Acabamos de recibir esta Megamo Kinetic bicicleta eléctrica que nos ha sorprendido tanto por su estética de bici normal y por su comportamiento y confort encima de ella cuando hemos salido a probarla. Una bicicleta que la tienes tanto en versión como de hombre y de mujer y en ruedas 29 y 27 y medio. Pasamos a mostrarla. Os presento la Megamo Kinetic eléctrica, una bicicleta eléctrica que por su aspecto a primera vista ni siquiera parece eléctrica. Este viene con una batería integrada en el cuadro completamente oculta, un motor de 250 completamente estanco, discos de 180 milímetros tanto adelante como atrás y con un display que tiene tres formatos de energía y seis niveles de asistencia aparte. Lo que me ha sorprendido de la bici a primera vista es que cuando la he sacado de la caja digo ¡Uy! ¿Cómo pesa? Porque creía que era una bicicleta normal. No es muy pesada para lo que es una bici de este formato y al salir a probarla lo que más me gustó fue el comportamiento de la bici. Es muy, muy cómoda, se maneja muy bien y ya te digo, pegas poca porque encima tiene un precio inicial de 1.429 que me parece un buen precio. Otra de las curiosidades de la bicicleta es que lleva lo que es la carga de la batería y el encendido apagado oculto en una tapita en el tubo horizontal del cuadro que baja. Bueno, dicho todo esto, seguiremos atentos a la marca Megamo porque vemos que está sacando productos a un precio muy competitivo y muy atractivo. La verdad es que nos ha sorprendido y seguiremos informando de nuevas novedades. Con esto me despido, espero que os haya gustado. Chacho, si haces eso con una bici eléctrica te la regalamos. Chacho, si haces eso con una bici eléctrica te la regalamos. Chacho, si haces eso con una bici eléctrica te la regalamos. Chacho, si haces eso con una bici eléctrica te la regalamos.